Y yo soy Nico, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien y hoy, chavales... ¡Mundial! 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 ¡El primer partido del Mundial, básicamente! ¡Ecuador-Catar! ¡Guayla, guayla! ¡Guayla, guayla! La ruleta decidirá cuál es el equipo de Nico. ¡Sí! ¡Veamos! ¡Prin de Will! ¡Catar, Catar, por favor! ¡Dale, Catar a Nico! ¡Dale, Catar! ¡Sí, Catar, Catar! ¡Bien! ¡Suuuu! Es que si no, chicos, no tenía muchas posibilidades. Así aún puedo hacer algo. Bueno, pues vamos al FIFA. ¡Venga! ¡Ya estamos en el FIFA! ¡Vamos a darle a fase de grupos! ¡Conecta tu el mando! Oye, ¿cuántos minutos cada parte, Nico? Es verdad, tengo que cambiarlo. Ah, mira, hasta 6 minutos. Es que lo puse en el otro en el torneo, lo puse de 10. ¡Venga, fase de grupos! ¡Fase de grupos! Tenemos el reto, chicos, de hacer predicciones durante todo el Mundial. Así a saco. O sea, que atentos porque habrá predicción prácticamente por día, ¿eh? ¿A qué se parece Niquiño? Es verdad, es Niquiño. Es Niquiño, ya lo dije yo en el partido. Es una equipación, ¿no? Sí. No sé por qué va listo. Listo. La primera equipación. Pues bien, sin cambiar, ¿no? Venga, venga. ¡A saco! De 1 a la 1, 2, 3. ¡Options! Uniquiño, con estos uniquiños. Soy este yo. Bueno, ese es Catar. Sí, ese es Catar. ¿Qué tal? Vamos, Ecuador. Vamos, chicos. Vamos, mis chicos. Y aquí salen. Esto lo dejo, ¿no? Con los altos. Deja, deja. En el albaite, ¿eh? Vaya pedazo de estadiazo, tío. Sí. Madre mía, 80.000... 80.000 plazas, ¿no? O sea, 80.000 asientos. Qué bestialidad, tío. Sí, sí, rollo Camp Nou, tío. Sí, ¿no? El Camp Nou debe tener 90 o así. Sí. 87-90, no lo estoy seguro. Y aquí tiene el partido. Recordemos, esto es la... ¡Venga, ven! ¡Venga! Todos estamos aquí ya presentes. Estoy sintiendo... Me voy con los pelos de punta. Estoy sintiendo que ya está aquí el mundial. Está a la vuelta de la esquina. Ven, este es a FIF. Ah, ese es buenillo, ¿no? Muy bueno. Salto en los himnos. Vale, vale, sí. ¡Venga! ¡Comentamos! ¡Vamos! ¡Rueda el balón, chicos! Ven, este es el capi, ¿no? No, no, no lo hace muy bien, pero va bien. Bien. Kauki es muy bueno también. Mira el Kauki. Y aquí está, FIF. Claro, tú estás jugando el mundial con Qatar, a ver si lo consigues ganar, ¿no? Ese es tu reto. Sí. Y Hassan. Fuera de ahí. Venga, chicos. La pierna, tío. Eso es, chicos, eso es. Vaya porterazo. Vaya porterazo. Eso, eso, eso. 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 El mena. Atrás. ¡Oh, tío! Fácil. Tira con el círculo, ¿no? Sí, sí, sí. Vaya jugadinha, ¿eh? Son los que hay un nuevo chute que es mantener el L1 y el R1 y hace como un bardaco. Pero tarda mucho en... ¿Cómo se hacía la cegada? Con el cuadrado. Ah, vale. Uf. Pero mira, mira, mira cómo corre este tío. Corre, corre. FIF. Por eso corre. Mira, aquí te hace una mague. O la menina, me ha dejado atrás. Aquí te hace una mague, aquí te hace otra y ¡bumba! ¡Uy! La manita, la manita. Vamos. Estamos subiendo, chicos. Y ahora este, la peina. Vamos, no, tío. ¡Bum! Bien, 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 chicos. Vámonos. ¿Ves? Es que tarda mucho ese trayaco. ¿Sí? ¡Uy! Se pasa esa. ¡Uy! Me he puesto muy bien el pie ahí, ¿eh? ¿Quién está bailando aquí, eh? ¡Ese pase va directo a la meta! Tranquilo. No pasa nada. Vamos, Ali. Ali también es muy bueno. Creo que ya lleva metidos en mi torneo tres goles. ¡Uy! ¡Corre! ¡Budiaf! ¡Budiaf! ¡Budiaf, que metiste el mejor gol del Mundial! ¡Anda! ¡Vuelve para atrás! ¡Bien! Ya me iba por eso. ¿Para qué paso? Un cuero cabelludo. ¡Mira, FIF! ¡No, tío! ¿Qué hace este tío? ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Corterazo! No, sí. Ya me acuerdo que contra Ecuador me costó muchísimo meterles. ¿Pero qué haces, tío? Mandarle a la quinta avenida. Horrible el pase. No me extrañe a que sea horrible. ¿No hay nadie ahí? ¡Tío! ¡Cuidado! ¡Pierde el balón! ¡Pierda! ¡Ostras! ¡Otra manita! ¡Lleva tres! ¡Y ya lleva tres! ¡Con esta manita ya nos lleva otras diez! ¡Ay, qué mal! ¡Pero tiguió! ¡El otro! ¡Hombre, no ha sido bueno, pero es que lo ha cortado! ¡Pero cómo corre! ¡Eh, penalti! ¡Sí! ¡Se ha tropezado! ¡Me ha puesto la pierna ahí! ¡Eh, la cabecita! ¡Como un niquiño! ¡Uy! ¡Uy, se meto eso! ¡El gol del mundial! ¡Uy! ¡Uy, se meto eso! ¡Qué molea! ¡Uy! ¡El gol del mundial, el primero! ¡Vamos! ¡Quién abre la lata del mundial, chicos! ¡Sí, eh! ¡Una buena pregunta! Ya no en esta predicción, pero... ¡Venga, fit! ¡Ya con esas piernas! ¡Esa sí! ¡Gran defensa! ¡Gran defensa! ¡Baja! ¡Budiaz! ¡Nada! ¡Pero corre, tío! ¡No! ¡Hasán! ¡Tú nunca me decepcionaste! ¡Vamos! ¡No, pero no se va, tío! ¡Me hambre lejos, eh! ¡Me he pegado demasiado rato ahí! ¡Fame caso! ¡Pégale con estos dos juntos y con el círculo! ¡El L1, R1! ¡Sí! ¡El L1, R1 y círculo! ¡Vale, vale! ¡Pero le das muy poco! ¡Porque si no se te van las nubes! ¡Vale, vale, vale! ¡Probaremos! ¡Venga, equipo! ¡Toma! ¡Jatén mete unos chicharros también! ¡Achicharrao! ¡Uy, el rebote! ¡Más humanos, eh! ¡Jatén pasas! ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, Capi! ¡No! ¡Tío! ¡Tío! No he probado el S, ese es lo que me has dicho Estaba solo, ya lo sé ¡Vamos, Ecuador! ¡Sí, Ali! ¡Sí, Ali! ¡Mira, mira, FIFA! ¡Eh, eh, eh! ¿Ha sido falta? ¡Sí! ¡No, no, no, no! Oye, me gusta el nuevo FIFA No sé por qué ¡Ese está guay! ¡Uy! ¡Buah! ¡Has chupado mucho! ¡Has chupado mucho! ¡Eh, eh! ¡Es ocesión! ¡Todo tu jugador! ¡Espera es un rebote! Bueno, es verdad Es verdad No ha sido un pase ahí, claro Toma ¡Afid! ¡Afid! ¡No! ¡Dios! ¡Dios, Afid! ¡Afid! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Bueno! ¡El empate es bueno! ¡El empate es bueno! ¡El empate no es bueno! De momento, sí Que acabamos de empezar el Mundial Y demás ¡Eh! Yo también empate 0-0 Contra el Ecuador Sí ¡Ah, no! ¡Empate 2-2! Creo ¡Primer encuentro! ¡Uy, la voy a patada! ¡Pitaleno! ¡Ven! ¡Ven! ¿Usted? Toma ¿Qué me dices, señora? ¡Sí, sí! ¡Buah! Esta... Esta es muy fácil, ¿eh? De meter Yo creo Ya veremos si la mete Mucho a alardear Luego poco Sí, entre los hombros, ¿no? Cerra la cabeza ¡Hala, se me ha ido! Y se apartan ¡Jajaja! En Última se apartan Sí, dásela Vale, vale Pedro Miguel ¡Pero qué dices?! Nada, ya está, ya está, eh, chavales, chavales ¡Fuera juego, fuera juego, fuera juego! ¡Dásela! ¡Pum, garrafa! ¡Sí! ¡Sú, Ecuador, 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 Ecuador! ¡Plata, la plata! Ahí arriba, mira, mira, chicos, fijaros, eh ¡Yeah, la plata! ¡Ja! Y yo me subo a la silla y todo ¡Venga, chavales! Mira, mira cómo lo he hecho para atrás Bueno, ahí hubo una mancada, un poquete ¡Pum, veo una! ¡Sí! ¡No! Mira, plata, mira, 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 mira ¡Pum, con la punta! Y ahí, ¿por qué no le ha tocado, tío? ¡Salta, rata! ¡Vamos, vamos! ¡Salto, salto! Ratuna Esto es para la moral, Nico Para la moral Perdemos tiempo celebrándolo en la esquina El rival nos mira cómo celebramos Minamos la moral Están en casa ¡Vean, chicos, todos para atrás a defender! Se ha acabado el partido ¡Ay, eso es! ¡Ay, no, tío! ¡No estaba mirando! Atrás he dicho ¡Eso es! No queremos jugarla Pero sí queremos jugarla Pero tenía que cambiar el de la maldita Aunque bueno... ¡Uy! ¡Vaya! Ese ha sido balón, tío Y lo tienes que admitir Afit 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 no lo pillas Afit no lo pillas ¡Bum, bum, 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 bum ¡Toma! Un chagalaca Un chagalaca ¿No? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío? ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡No! ¡Mena, buena! Iba a sacar del amarillo Pero estoy viendo que lo hace bien ¡Qué buena recuperación! ¡Sí, Afit! ¡Hala, vaya, vaya! ¡Vaya! Oye, ¿cómo cambio? ¿Cómo cambio? Quiero hacer cambios Con el options Options A ver, options ¿Cuál es el options? ¿El options? ¿Este? Sí ¿Por qué no me quiero jugar? Es hora de cambiar Sí, sí, yo también voy a hacer cambios Necesito A Eldin Tenemos que cambiar a Torres Voy a una amarilla Y a Mohamed Torres lo cambiamos por... Hatem no está haciendo nada bien, tío Por Arboleda Listo Oye, Galíndez Galíndez ¿A quién se te parece? A... Sí, ya sé quién Al delantero francés Al delantero francés Pavard no Iba a decir Pavard Pero no es No, no El... Sí, el... Ay, ¿cómo se llama? Vosotros lo sabéis seguro ¿Cómo se llama? ¿Leches? Ay Guilno Guilno No Guilno ¿Pero se parece o no? Sí, se parece Es mazo, mazo Por eso ha adelantado a FIF, tío Uy, tío Otra manita De estas de... Ah, no habíamos cambiado todavía Ahí está el cambio Yo lo veía venir Fuera ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Otro lanzamiento de esquina Un córner de manual Venga, portero No, el portero Tranquilos Tranquilos No, tío ¿Pero por qué me la pasaba ahí? No, qué pasaba ahí Sí, así Vamos, vamos Con pierna Olo, vaya falta, tío ¿Cómo? Pues yo también voy a perder ¿Pero cómo? ¿Cómo que pone a juego? No se veía, eh El árbitro Nos está timando, eh Eso, chicos Eso, en la altura Vamos bien Sí, en la altura Seis más altos Luego con el balón En el suelo No, eh Leches Bueno, mira Vamos, chicos Pon la pie ¡Oh, lo que me va a hacer! Esto es colazo ¡Uy! Lo que acabo de hacer ¡Uy, off-fit! Buenísima, eh A ver, a ver La rep A Zip A Faf Cada día te quiero más Jolín, con tu portero Es el robo portero, Nico Sí, sí 99,99 Imposible No sé que sea Una carambola Eh, falta, falta Tuya, ¿no? ¿Ah? Ah Ah, hombre ¿Eh? Verle, verle, verle Hay un pasillo aquí De la leche No, ya no No, ya no No, ya no No, no, no Una ¡Fuera juego! ¡Uy! No sé que le he dado Le he dado el pase para allá Imagínate Iba a meter con un pase Si llego Si meto un gol pasando Podéis Vamos Último cuarto De grave el encuentro No Que pite ya Que pite ya Que pite ya Que pite ya Uf, te deja atrás, eh Todo el rato Todo el rato Bien No, tío No Jajaja 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 Vaya gol más random, tío Vaya gol más random Vaya gol más random, tío Es que yo me lo creo ni yo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? O sea Lo ha dado a mí Te ha dado a ti O sea Iba a ser Un talonazo raro O sea Iba a ser Iba a ir Iba a pararla Pero tú le has dado Y el portero Jajaja Jajaja Ahí está así, tío No 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 pasa nada Aún podemos meter un gol Tras este gol Vuelven las tablas Bien, vamos Ya te he dicho Garfite es una bestia Lo quiero para el Ultimate Team, tío Ganar, ganar y ganar Como diría el mister Luis Aragonés Haciendo chorraditas Toma Toma ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Un fuchi bol de calle Un fuchi bol de calle Toma Toma Se me queda grabado El pase Cuando no lo quiero hacer No, no, no ¡Ay! ¿Qué portero tienes, tío? Echalo, mejor al portero Que tras la fila Se corre Sácasela Vamos, tío El empate es bueno ¡Eh, falta! El empate es bueno ¡Eh, vaya faltorra! Encima es de tarjeta, tío ¿Qué ha hecho? Dios, Dios, Dios Que es un corner tonto ¡Ay, que casi se la robo! Que te la paso Bien ¡No, tío! Vale ¡Eh, cómo pegan! ¡Eh, cómo están pegando! ¡Eh, cómo están pegando! ¡No, jamás! Se sale con la suya Combina con Afit ¡Apís! ¿Qué te crees? ¿Rolandiño? Sí Porque mira Se apoya en Budiá ¿Has visto? ¿Has visto a Ronaldiño? ¿Has visto a Ronaldiño? ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Vamos! Creo que es Budiá Creo que este es Budiá ¿No? Uno, dos Mira, mira Encima la doy con así De este lío ¿Sabes? Rollo Ronaldiño Esto no tiene sentido, chicos ¡Bum! Vaya En el descuento Alonaz Cuento Lo teníamos ganado Bueno, aún queda un minutillo Nada Sí, un minuto Eso es como nada aquí Vamos, chicos Venga, venga Yo puedo meterte otro Mira, que se ha quedado dormido ¡No! ¡Catar 2! ¡Equadon 1! ¡Ay, papapapa! Lo siento Lo siento Ay, Afit Una bestia, ¿eh? Afit Teníamos tan bien, chicos Pero vamos a mirar una cosa Goles esperados Porque hay eso que te dice O sea Está más guapo eso De goles esperados Mira Sí, muy guapo Mira Veamos Ay, como que hubiese pasado Goles esperados 3 3 a 1 Ah, vale De 3 a 1 ¿Quién gana? Yo ¿Ah, sí? ¿Eso qué es por tu tipo de juego? No, por todos los tiros que he hecho Ah, ostras 14 Pues nada, chicos Un likeazo Y que opináis nosotros Ya sabéis ¿Sí? Nos vemos Nos vemos ¡Adiós!